Hola chicos, esto es un vídeo informativo para informaros de todo lo que voy a hacer durante este 2018 La programación de workshops, de charlas, de cosas que tengo para este 2018 Y es que como son un montón de cosas, he preferido hacer un vídeo dedicado a esto que podéis ver durante todo el año Aparte de que lo tenéis puesto en mis redes sociales, página web en todos los sitios Así que con vuestro permiso voy a coger el móvil y os voy a contar que es lo que toca este año Vale chicos, pues aquí lo tengo, vamos a empezar 17 de marzo, shooting organizado con Borja Alonso Esto será en Elchem, estaremos en una super casa con modelos, comeremos allí todos juntos Son solo 6 plazas y se está llenando a un ritmo bastante rápido Así que os aconsejo que si os interesa, pidáis información lo antes posible Después el 7 de abril estaré en Madrid con Yeosfoto Porque sé que la mayoría de vosotros lo conoceréis Es otro youtuber y hemos decidido plantear esta idea Hacer un workshop juntos a ver que tal sale Y si funciona bien, pues haremos más fechas a lo largo del año Por ahora el 7 de abril en Madrid El 14 de abril vuelvo a Elche, vuelvo a estar en Elche Y haré una charla gratuita, un meet and greet Si no hacéis lo que es un meet and greet Básicamente es que nos sentaremos en un ambiente tranquilo A hablar sobre fotografía Podréis preguntarme todo aquello que queráis Y pasaremos una mañana de lujo Serán dos horitas, vale Será aquí en Elche, en el estudio, la caja de luz Y no tenéis que pagar nada, es totalmente gratuito Solo tenéis que pedir información Al mail que os dejo aquí, la caja de información Os dejaré todos los mails donde tenéis que pedir la información para esto Y las plazas también son limitadas para todo Así que si queréis ir, como esto gratuito Ir pidiendo plaza lo antes posible Seguimos en Elche, vale El 28 y 29 de abril vendrá Antonio Garci a Elche Y haremos aquí nuestro workshop Os explico rápidamente como funciona nuestro workshop Porque a partir de aquí todas las fechas son con Garci En nuestro workshop hacemos dos días juntos Que será, el primer día haremos todo Fotografía de estudio con dos modelos Garci os explicará todo lo que sabe sobre fotografía de estudio Yo os daré mi punto de vista también sobre la fotografía de estudio Y pasaremos un día en el estudio metidos Y el segundo día, el día siguiente, el domingo Iremos a un exterior En este caso, por ejemplo, en Elche Seguramente nos iremos a la playa con otras dos modelos Y seguiremos haciendo fotografías Esta vez con luz natural Y os expondré yo mi forma de trabajar con luz natural A la vez que Garci también os da su opinión sobre luz natural Podréis ver la forma de trabajar de dos fotógrafos totalmente distintos En un solo fin de semana aprender de los dos Llevaros un montón de fotos Y sobre todo el buen rato que pasamos juntos Así que os digo las fechas para los workshops con Garci Serían 28 y 29 de abril en Elche 26 y 27 de mayo en Málaga El 16 y 17 de junio en Madrid El 7 y 8 de julio en Barcelona El 1 y 2 de septiembre en Bilbao Y el 22 y 23 de septiembre en Valencia La verdad que para estos workshops también hay ya bastantes plazas reservadas Yo no esperaba tan buena aceptación Así que os lo agradezco a aquellos que hayáis reservado Y los que queréis ir podéis ir preguntando ya Porque por ejemplo para workshops como el de Bilbao Ya hay un montón de plazas reservadas aunque sean septiembre Así que preguntad Os mandaremos toda la información Y ya vosotros podréis decidir si os vale la pena o no Por mi parte me haría muchísima ilusión conoceros este año Esto es lo que tengo programado por ahora Pero seguramente sacan un montón de cosas más Me gustaría sacar más fechas para workshops Me gustaría ir a las Islas Baleares A las Islas Canarias Me gustaría ir a Galicia Me gustaría ir a Latinoamérica Lo que pasa es que esto a Latinoamérica Sabéis que es un poquito más complicado Si tuviera alguien allí que organizara Sería mucho más fácil Por mi parte desde aquí ya lo digo Que estoy totalmente abierto a propuestas en Latinoamérica Que me encantaría ir para allá Nada chicos aquí abajo cajita de información Tenéis todo la programación Tenéis los inmensos a los que tenéis que contactar Y yo por mi parte me despido Esto era un vídeo informativo chicos Espero veros en uno de estos eventos Y muchas gracias como siempre por estar ahí Me despido Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!